Corea del Norte provocará su propia destrucción y desaparecerá de la tierra si realiza un ataque nuclear preventivo. En estos términos se ha referido un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano en respuesta a las recientes amenazas de peón. Barack Obama decide realizar un ataque militar contra Siria. El mandatario norteamericano precisa que recurrirá a la aprobación del Congreso para iniciar la ofensiva. Comenzamos revisando noticias internacionales porque muerte y desolación es lo que se vive en Siria. Casi dos años de estallar la guerra civil entre rebeldes y el Estado. Estamos en tiempos de guerra, iglesia despierta, que ya se viene el día final. Estamos en tiempos de guerra, no debes callarte, o si no en las piedras hablarás. Estamos en tiempos de guerra, hay que estar alerta y sin descuidarnos un segundo. Estamos en tiempos de guerra, marchando en su nombre y derribaremos todo lo inmune. Hoy me revisto de la armadura para entrar en la batalla, echando a un lado el temor. Pues tú nunca fallas, iglesia despierta y deja de dormir. Levántate, Cristo te quiere bendecir. Llegó el tiempo que se desate la autoridad, el poderío y la soberanía de Jehová. Somos tú y yo, en este tiempo los responsables de provocar el adivamiento. Estamos en tiempos de guerra, iglesia despierta, que ya se viene el día final. Estamos en tiempos de guerra, no debes callarte, o si no en las piedras hablarás. Estamos en tiempos de guerra, hay que estar alerta y sin descuidarnos un segundo. Estamos en tiempos de guerra, matando en su nombre y derribaremos todo lo inmune. Hoy cubierto con su sangre hacia la línea de batalla, y aunque haya mil ataques esta boca no se calla. Atendiendo el llamado que Dios hizo a mi vida, que vaya y que predique que Jesús es la salida. Vamos y desea que el tiempo de que tú reacciones, alzando dos lados y quebrando maldiciones. Llevando la palabra, liberando naciones, haciéndolo en su nombre, se salvará a millones. El tiempo se ha acabado ya, el rey está en la puerta, llegó todo lo que resta. Llegó la hora de guerra, marchamos en su nombre, que la victoria muestra. Mira, mira, no hay tiempo de estar durmiendo, que acaso no ves lo que afuera está ocurriendo. La maldad se aumenta por toda la tierra, dejaron el rey, que esto es un tiempo de guerra. El final ya se acerca, el rey está a la puerta, iglesia hoy despierta, hay que batallar. Los tiempos han cambiado, la historia ha empeorado, responde a tu llamado, hay que batallar. Estamos en tiempos de guerra, la iglesia de abierta, que ya se viene el día final. Estamos en tiempos de guerra, no debes callarte, o si no en la piedra hablarás. Estamos en tiempos de guerra, hay que estar alerta, y sin descuidarnos un segundo. Estamos en tiempos de guerra, marchando en su nombre, que arribaremos todo lo impugnado. Ya we, Haroldo Guerrero, el líder de la Worship House, Suri, y yo, mi hermano, y sin descuidarnos un segundo. Ya we, Haroldo Guerrero, junto a Jubin Gross, estamos en tiempos de guerra espiritual.